Tenemos lo más importante de la nueva reforma tributaria, espere detalles. Se hizo algo fundamental con los estratos 1 y 2, se dejaron excertos y ayudando a esta gente. El precio de la gasolina no bajará a solo 400 pesos, el Senado espera el próximo año otra disminución del galón. Proyecto de ley castigará duramente a quienes atenten con ácido. Me sigue pareciendo que son condenas irrisorias. Este artista sorprendió a los senadores, les contamos por qué. Pues imaginémonos que soy yo. Estas pequeñas de la mano de las senadoras volvieron a sonreír, tendrán de nuevo cabello. El Rapunzel. Ella quiere tener el cabello como Rapunzel. El senador Milton Rodríguez nos enseña a preparar el mejor plato de Navidad. Harina para natilla. Los senadores le sacan tarjeta roja a la DIAN. Esperen, quienes sacan tarjeta amarilla y la figura de la semana. Bien, para contar el porqué de los mensajes en la plenaria y los regalos que reciben y dan los senadores. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. La reforma tributaria que se discutió durante más de dos semanas contempla aspectos fundamentales para el país. En NS Noticias les explicamos lo más importante. La creación de impuestos como el CREE, el IMAN, beneficios tributarios a los sanandresanos y la disminución de la medicina prepagada son los puntos esenciales de la reforma tributaria. CREE. Que se va a utilizar ocho puntos para, como ya hemos dicho, blindar de una vez por todas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA, donde dejamos un fondo para ese tema con destinación específica. Educación, salud y agro. El 40% para ese tema, 30% para el sector salud y 30% para el sector agropecuario. San Andrés. El IVA no se va a pagar en San Andrés para que sea mucho más competitivo. Internet. Se hizo algo fundamental con los estratos 1 y 2, se dejaron exentos y ayudando a esta gente para que los colombianos, los más pobres, tengan el beneficio de las TICs. TICs. Las tablets y lo que tiene que ver con computadores y eso tengan unos beneficios tributarios maravillosos que sean sin IVA. IMAN. Ya le metimos la manito fuerte con el IMAN. A los que tienen más de 10 millones de pesos, de 3.700.000 para abajo, no declaran renta. Tampoco se tocarán las pensiones. Habrá salario mínimo para las madres comunitarias y se disminuirá el precio de la gasolina, entre otros. Un avance importante para el Senado en la reforma tributaria fue la disminución en el precio de la gasolina. El próximo año el objetivo es que disminuya aún más. Nos lo explica Alexandra Guerrero. En el marco del debate de la reforma tributaria, el senador Luis Fernando Velasco logró una rebaja de 400 pesos al galón de gasolina. Si logramos rebajar a manera de ejemplo otros 400 pesos, lo que le estaremos entregando a los colombianos al finalizar este año es realmente una rebaja de 750 pesos efectiva en el galón. Pero otros no quedaron conformes con esta disminución. Aunque no nos encontramos satisfechos ni declararnos ya con eso absolutamente conformes, pero es un avance significativo. Esta rebaja comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2013 para favorecer a los colombianos que tanquean su carro a diario. Todo lo que sea bajar, tanto impuestos o que afecte la canasta familiar de los ciudadanos, está bien. Hoy le bajan, mañana le suben, entonces no tiene ninguna significación. Un poñito de agua de tibia que nos dan a nosotros los colombianos con el petróleo. A partir del 2013 las madres comunitarias ganarán un salario mínimo en reconocimiento a su labor por los niños. Nosotros somos trabajadoras y que merecemos tener un salario mínimo o un salario justo. Así se sentían las madres comunitarias antes de incluir en la reforma tributaria un artículo que les otorgará un salario justo a partir del 2013. Que lo que antes se recibía por una beca que era incompleto, hoy se traduzca en el valor equivalente al salario mínimo y eso es lo que establece la reforma. Los congresistas aseguran que esta medida solucionará parte de la problemática de las más de 77 mil madres comunitarias del país, pero que aún falta. Tienen que ser también las sustitutas, las tutoras, todas las mujeres que entregan su vida, sus hogares y que se sacrifican tanto por los niños de otras familias. En el próximo periodo legislativo el Senado trabajará para garantizar a las madres comunitarias una pensión digna y diferentes modalidades de vinculación laboral. El presidente del Senado, Roy Barreras, hizo el balance de la gestión adelantada por la corporación en esta legislatura. Los resultados para los colombianos son alentadores. El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que este semestre el legislativo fue altamente positivo para el país. De manera que habrá más recursos para cena y bienestar familiar, salario mínimo para las madres comunitarias, cero impuestos para tres millones de colombianos que hoy los pagan y que ganan tres millones y medio de salario o menos. A cambio, pagarán más los ricos y un billón y medio de pesos para las universidades públicas, para la salud y para los campesinos. Sostuvo que el Congreso le entregó a Colombia leyes de gran contenido social. Vacunación gratuita para las niñas colombianas contra el virus del papiloma humano que era tan costosa. Una ley de salud mental, la ley de cuentas maestras, 2.3 billones para los hospitales que estaban en crisis. El ministro lo único que tiene que hacer ahora es sentarse a pagarle a los hospitales. El Tratado Libre de Comercio con Europa. Por eso en las calles los ciudadanos celebran el trabajo del Senado. Que el Senado nos ayude con todas las cosas, con la salud, con la vivienda, con todas las cosas que necesitamos para poder empezar un nuevo año. Que analicen qué es lo que se aprueba y qué es lo que se deja de aprobar. Para beneficio de las personas, del pueblo colombiano. El presidente de la corporación advirtió que el Senado hizo la tarea y que en el 2013 el Congreso le seguirá cumpliendo al país. La reforma tributaria también beneficia a los pequeños, medianos y grandes empresarios. Ya no pagarán parafiscales. El senador Mauricio Liscano explica esta medida. Ya Bienestar Familiar y Sena no se van a sostener de los parafiscales, sino que se van a sostener de un nuevo impuesto que es el CRE, que es el 8% del impuesto a la renta sin exenciones, para que con estos recursos se financie Bienestar Familiar y Sena. Y no solo eso, sino que además se garantice todo su crecimiento. Ante el incremento de personas quemadas con ácido, el Senado adelanta un proyecto para castigar duramente este delito y prohibir la venta de este producto químico. Encontramos a una valiente mujer que lleva 25 cirugías reconstructivas. Gina Potes es madre de tres hijos. Hace 16 años fue víctima de un ataque con ácido. Tuve quemaduras de tercer y cuarto grado, las cuales me causaron unas deformidades supremamente difíciles. Lo peor del caso es que este flagelo ha ido en aumento. Tan solo en Bogotá las cifras son alarmantes. Hay un registro que da medicina legal de 23 casos en lo corrido del 2012. Para prevenir que más mujeres sean atacadas con ácido, en el Senado se tramita un proyecto que daría cárcel a quienes usen estas conductas. Nosotros propusimos, para evitar la descarcelación, que aumentara un mínimo de nueve años y tuviera un máximo de 15 años. Sin embargo, Gina dice que el proyecto es viable, pero que las penas no se comparan con el daño que causa. Me sigue pareciendo que son condenas irrisorias. Hay mujeres que llevan 12, 15 años detrás de una máscara respirando por dos tubitos que se les puede poner en la nariz, dos pitillos. Las penas podrían ser mayores dependiendo de las afectaciones de la víctima. Después de estos mensajes de Navidad, regresamos aquí con más información en NS Noticias. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado de la República les desea una feliz Navidad. Que la paz llegue a todos sus hogares. Y que abramos nuestros corazones por una Navidad llena de amor y tranquilidad. De prosperidad para Colombia. De abrazos. Y de unión familiar. De alegría y amor. NS Noticias, por los niños de Colombia. ¡Feliz Navidad! 7 millones y medio de hectáreas son la última frontera agrícola del país. Y está en la Altillanura colombiana. Allí estuvo NS Noticias. Desde la Altillanura colombiana le piden al gobierno nacional mayor inversión en vías, infraestructura portuaria, un aeropuerto que permita que esta región de 7 millones y medio de hectáreas pueda ser competitiva frente a los retos de los tratados de libre comercio. Autoridades locales, inversionistas y campesinos piden al gobierno nacional un cómpest que desarrolle la Altillanura colombiana. El transporte multimodal también tiene que ser una alternativa, una alternativa que nos una con el Pacífico y poderlo llevar hasta Venezuela. Que haya infraestructura eléctrica y que haya infraestructura vial. Esa infraestructura vial está contenida dentro de lo que llamamos transporte multimodal. Pero necesitamos como carros, como vainas para transportar, como para sacar hacia arriba. El Senado apoya el cómpest de la Altillanura para generar desarrollo sostenible con aplicación de nuevas tecnologías. Hay que ser muy cuidadosos, acá hay una riqueza inmensa, pero mal manejada puede terminar en un desierto. Esta región de la Altillanura está llamada a ser la gran reserva alimentaria del mundo. El Congreso se llenó esta semana de caricaturas. El senador Manuel Guillermo Mora quiso que lo retrataran al estilo del artista Martín Bayona. El hall del Congreso se vistió de caricaturas de los rostros de los padres de la patria. Una exposición realizada por el caricaturista Martín Bayona, quien lleva 38 años dedicándose a este arte. Viene también a mostrar el lado artístico, todo lo que hace el Congreso, que es la cultura. Uno de los modelos que posó para este artista fue el senador Manuel Guillermo Mora, quien aprovechó para intercambiar ideas con Martín Bayona, quien además de ser caricaturista, es periodista. ¿Cómo le fue este año? ¿Qué fue lo que más le dijo? Lo vi hablando con los ministros. Un 2012 de mucho trabajo, muy identificado con la política del gobierno. Con rapidez, pero con mucho detalle, así quedó la caricatura de nuestro senador. Pues imaginémonos que soy yo. Y bueno, esta se pareció más, pero quedó bien, chévere. Mil gracias. Una linda jornada de donación de cabello, promovida por el Senado, le permitió a dos pequeñas volver a vivir la ilusión en medio del drama de su enfermedad. Valentina y Laura llegaron emocionadas a recibir un cabello nuevo. Ellas sueñan con parecerse a la princesa de sus cuentos. El Rapunzel. Ella quiere tener el cabello como Rapunzel. Las pequeñas sufren de raquitismo renal, lo que les ha provocado la falta de cabello. Tienen muchas deficiencias, por eso el cabellito no les va a salir. Por su parte, Pilar, después de luchar muchos años con su enfermedad, ya había perdido la esperanza de verse diferente. No alcanzaba para mi presupuesto, entonces había perdido la esperanza y pues sí quería, porque hay momentos en que uno se cansa con el gorrito. Las senadoras Liliana Rendón y Claudia Wilches motivadas por estas historias han emprendido una gran labor que ya deja sus primeros frutos. Hemos venido consolidando un trabajo que hoy se concreta para Bogotá con la entrega de 102 pelucas. Una obra extraordinaria y yo creo que todos estos temas sociales, bonitos, de familia, hay que acompañarlo y por eso lo estoy haciendo y lo hago con todo el cariño y el amor del mundo. La donación de cabello se logró gracias al apoyo de empresas como Alquimia en Medellín y Martín Vidal en Bogotá. Los mensajes de Navidad de los colombianos para los colombianos. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Una feliz Navidad para todos los colombianos que culminen este año bien y el próximo año que sea muy benevolente para ellos y que sea de empleo. Una feliz Navidad a todos, deseo que de todo corazón puedan tener, estar bien y en paz con su familia. De todo corazón un mensaje de amor, de paz, de fraternidad a todos los colombianos en estas Navidades y que realmente sea una Navidad en paz, en amor y en fraternidad. Le mando un saludo grande a toda Colombia y que Dios los bendiga. La respuesta de la semana de nuestros televidentes a continuación. Las respuestas de nuestros seguidores a las preguntas del sondeo semanal fueron las siguientes. Estos son los temas que trinaron los senadores en la red. Arroba Mauro Espina. Según Min Hacienda ha creado 2.6 millones de puestos de trabajo, pero no explica que son rebuscadores ni menciona desindustrialización. Arroba Gilma Jiménez. Es evidente la crisis de basura es que afecta hoy a Bogotá. Se le advirtió en todos los tonos al alcalde Petro. Esas medidas son delicadas. Arroba Cristo Bustos. Últimos asesinatos de líderes de tierras en Tumaco y Montes de María demuestran ineficacia en las medidas de protección a víctimas. La Navidad, la mejor época de alegría y paz, está llena de buenos momentos. Gloria, por eso no dejamos pasar los mensajes de los senadores para ustedes los colombianos. Colombianos y colombianas, la Navidad es símbolo de amor, símbolo de paz, de reconciliación. Vivámonos todos en familia con los seres que más amamos, sin olvidarnos nuestra responsabilidad social. El año 2012 fue un año de muchas realizaciones. Propongámonos entonces que trabajemos unidos para que el 2013 sea un año en donde podamos construir una Colombia más equitativa y en paz. Les habla Liliana Rendón, senadora antioqueña. Quiero desearles una feliz Navidad, especialmente en familia. Compartir con sus hijos, con sus adultos mayores, con su juventud. Muy especialmente en esta Navidad, escuchar a la familia. No más violencia a los niños. No pólvora en la Navidad. Ese es el mensaje que les desea la senadora Liliana Rendón y su familia. En este noticias les desea a todos los colombianos un feliz año. Lleno de paz. De buenas noticias. De cosas lindas para los colombianos. De salud. Y bienestar. De leyes que fortalezcan al país. De mucho trabajo. Y para nosotros un país donde podamos crecer. ¡Séan felices! ¡Feliz año 2013! Las entidades del Estado que no hacen gestión a continuación en la calificación en las tarjetas amarilla, roja y la figura de la semana. Definitivamente se la sacaría al director de la DIAN, a Juan Ricardo Ortega. Me parece que un funcionario público debe ser integral. Debe ser un excelente técnico, pero también una persona que entienda que su deber es relacionarse debidamente. Al ministro de Agricultura creo que pasó el año con un déficit en la ejecución. Se ha diseñado una política pública en el sector de la agricultura. Se le han brindado las herramientas, pero la ejecución ha sido muy lenta. Bueno, la Contralora General de la República, porque es una persona que con mucho valor ha venido fiscalizando la correcta inversión y gasto de los dineros públicos. El senador Milton Rodríguez se dio a la tarea de enseñarnos de forma sencilla a preparar la deliciosa natilla navideña. Diciembre es la mejor época del año. Nos invita a compartir en torno al pesebre, a nuestras tradiciones, las tradiciones de las abuelas. Por eso en la noche de hoy en el noticiero del Senado los vamos a invitar a preparar una buena natilla de Navidad. Aquí están los ingredientes y los pasos para la preparación de la natilla. Vamos primero a vertir tres pocillos de leche. Vamos a ponerlos a hervir. Posteriormente vamos a vertir un último pocillo de leche, el cual vamos a mezclarlo con la tradicional harina para natilla. Vamos a mezclar muy bien hasta que comience a espesar un poquito de canela. También usar unas uvas pasas. Y la vamos a dejar enfriar por unos 10 o 15 minutos. Y el 2013 sea lleno de muchísimas bendiciones y mucha prosperidad para todos y cada uno de los que ven el noticiero del Senado. A continuación los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. Las discusiones de la reforma tributaria fueron largas y productivas. Los que se opusieron fueron los del polo. Los votos negativos fueron de ellos. Golpea duramente a la clase media, que es la que siempre soporta los impuestos en este país. Un punto favorable de la reforma tributaria es la que le permitirá a la educación superior contar con un billón de pesos para mayor cobertura. Del 2000 al 2011 hay 3.500.000 jóvenes entre los 17 y 20 años que se han quedado por fuera de la educación superior. Esta semana de actividad legislativa terminó con varias condecoraciones. A la prensa, a la fuerza pública y a otras entidades. Una estrategia de comunicación en las barras de la plenaria del Senado para mostrar la gestión que se realizó. El corre-corre de esta semana es de Navidad. Los senadores nos revelaron que van a regalar. A mí me gustaría regalar un buen esfero. Siempre trato de dar cosas que le sirvan a la gente. También lo que esperan que le regalen. Yo quisiera que se me regalara un buen curso virtual de informática y sistematización. Unas chaquetas que también estoy esperando, una cartera. Cosas de mujeres bien agradables. ¿Qué le gustaría que le regalaran de Navidad? No. La próxima semana más temas para contar. Y a todos ustedes una feliz Navidad. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Hasta aquí NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Quienes les desean una feliz Navidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!